Música Bienvenidos al segmento Mujeres que Inspiran Hoy me siento muy feliz y estoy súper contenta de poder recibirlos en mi casa, en mi hogar porque hoy vamos a estar hablando de mi día a día, del rol de mamá, de esposa y de profesional así que les invito a que se queden ahí y les seguiré contando Mi día a día comienza súper temprano, no lo pueden creer pero yo desde las 5 de la mañana estoy despierta porque mi esposo se va súper temprano a su trabajo y tenemos que ayudar a la muchacha que nos acompaña aquí en la casa y preparar el desayuno, preparar a Cristina que también va a la escuela entonces ya a las 6 y media estamos listos con el desayuno, con Cristina, tomamos el carro, la vamos a dejar y es un corre y corre que ni les cuento, ya ustedes sabrán porque las que trabajamos nos tenemos que hacer como dicen un colocho Después que vengo a dejar a Cristina, vengo como una loca, me alisto y me voy a mis oficinas porque yo trabajo como directora de comunicaciones y relaciones públicas en una agencia de publicidad que se llama Publicidad Comercial nosotros nos dedicamos a apoyar a nuestros clientes con estrategias integradas de comunicación y todo lo que tiene que ver con el manejo de medios, con el manejo de conferencias de prensa estrategias de comunicación para mejorar la relación con el entorno para los clientes Una vez ya en el trabajo, ya me concentro en el trabajo y viene otra vez al mediodía buscar a Cristina y ya antes de irme a mi trabajo lo que yo hago es que reviso las tareas de ella que es lo que tiene para ya después solo venir a revisar tareas Compartir con la familia porque para nosotros tenemos un rol muy bonito, cenamos juntos tratamos de que una vez al día podamos compartir con la familia, discutir lo que pasó en el día y ver como nos ayudamos unos a otros Soy orgullosamente de Masaya, de una familia super unida mi papá Iván Robleto, pediatra que ya murió y mi mamá Mirna Romero, tengo dos hermanos varones, soy la única mujer y como se podrán imaginar pues fui la consentida de casa Me casé con Alejandro Estaba, un joven venezolano que me flechó desde que lo conocí y con el cual proqueamos una hija, Cristina, que tiene 10 años, tengo 12 años de casada Me siento muy feliz porque yo creo que toda mujer también no solo es importante la parte profesional sino la parte, el amor, complementar todas esas etapas de las mujeres tanto profesional como esposa y como mamá Entonces, ¿qué les puedo decir? Me siento muy dichosa y bendecida porque también nos dio una hija maravillosa, Cristina, que es nuestra luz, nuestra ilusión de todos los días Me gusta leer, me gusta muchísimo leer porque hay que cultivarse también, cultivar el alma, leer y también compartir con las amigas Tengo un grupo de amigas muy interesante, soy una persona super alegre Me gusta hacer reuniones en casa y una de las cosas que más amamos y que nos dedicamos mucho es hacer viajes al mar El mar para mí es mi inspiración, me encanta la naturaleza y los fines de semana que podemos nos damos unas escapaditas a darnos un buen baño en la playa El balance es muy importante para nosotros Así que tratamos de distribuir el tiempo de tal manera que nos dé para hacer todo lo que queremos hacer Y Cristina es sumamente importante Ella en sus tiempos libres nos gusta que haga, ella juega tenis, está en clases de pintura Y también como hobby ahora maquilla Entonces lo que trato es de organizarnos de tal manera que ella pueda cumplir en todas sus cosas Tanto en la escuela como en sus hobbies y en sus actividades al aire libre Bueno, esto es lo que quería compartirle, el rol de mi día a día, el rol de mamá, de esposa, de profesional Creo que muchas de ustedes se han identificado porque eso es lo que hace una mamá, una profesional, una esposa O a lo mejor hasta lo hacen muchísimo mejor que yo Pero la idea es de este reportaje, de este programa Es que no nos cansemos, que la lucha sigue y que realmente la satisfacción más grande que tenemos Es poder contribuir al desarrollo de nuestro hogar, de nuestra familia Y aportar un granito de arena, todo lo mejor en todo lo que hagamos Así que nos vemos en la próxima y esto ha sido para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!